Música 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 Hola amigos youtube como esta espero que estén de un mejor este video tutorial les enseñare como crear un logo o banner 3D y pues bueno el estilo VFX el mio y pues bueno lo primero que tenemos que hacer es tener el 4D la versión que quieran yo tengo el R14 y el Photoshop de igual manera la versión que quieran y pues bueno lo primero es abrir el Cinema 4D y crear un objeto texto ya estando aquí le damos en Mograph objeto texto ok y aquí estaría ok y así ustedes no lo van a tener aquí así pero les dejaré este link bueno este eh Lightroom de millarts versión 6 en la descripción para que se descarguen pero con no todos los materiales en sí y pero si van a tener unos los suficientes en sí y pues bueno ya he creado que con este Lightroom lo vamos a tener que centrar tal que aquí perfecto y ahora pues cambiamos el texto yo le voy a poner Pads Games por ejemplo vale y lo pongo en el centro pues bueno si nos queda esto muy separado aquí en ese espacio vertical lo vamos restando en menos y tal ustedes lo van calculando en sí les recomiendo unos menos 50 por ahí y pues ahora los centramos aquí perfecto ahora le vamos a poner en el centro y lo arrastramos acá perfecto cambiamos el tipo de letras y cargamos aquí en fuente y yo voy a elegir el cuartizo demo le voy a bajar esto el espacio vertical aquí está bien 25 y pues bueno le vamos a poner profundidad 120 150 si 150 ya hecho esto vamos a tapas le ponemos tapa con canto y aquí en pasos le ponemos 14 y aquí 14 lo dejamos en 5 y pues bueno toma una mejor apariencia la verdad y ahora ya hecho esto le damos en objeto seleccionamos el objeto texto y damos un clic en C en el teclado C le damos clic ya hecho esto le damos en esto de aquí abrimos y como podemos ver tendremos 2 si son dos textos si solo es uno solo tendremos uno y abrimos estos dos ok ahora vamos a dar una rotación muy pequeña en cada letra primero le voy a dar con P le damos aquí en esto en la ramita de rotación y pues a darle una rotación que ustedes quieran que les guste, que les agrade ok le damos aquí así 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 y así y así estaría bien y pues bueno ahora le podemos agregar un material le cerramos esto aquí aquí y aquí perfecto ahora le agregamos un material a los dos no sé no sé, ustedes pueden escoger el color que quieran le voy a poner le voy a poner un rojo por ejemplo le pongo este el de pads y luego abajo le pongo otro color por ejemplo ustedes pueden elegir el que quieran y acá abajo le voy a poner un hierro bueno sí, un metálico metálico aquí, así perfecto así y así pues bueno ahora se va a tomar un aspecto mejor se vería mejor en sí podemos observar y tal pues bueno ahora ya hecho esto sería la parte de Cinema 4D le daremos en renderizar aquí le damos en esta tuerquita que está acá le damos en guardar y aquí donde dice dice en ruta escogemos donde lo queramos guardar en estos tres puntos yo lo voy a dejar ahí porque ahí yo lo tengo predeterminado en sí ok vamos a cerrar esto y cerramos esto perfecto ya hecho esto le damos en este en el de medio aquí y se nos renderizaría si nos aparece esto le damos en aceptar y ahora solo tendremos que esperar a que se nos renderice la imagen y pues bueno bueno este estaría dividido en dos partes la parte de Cinema 4D y la otra parte de Photoshop así que si veo que este video tiene mucho apoyo likes en sí pues haré la siguiente parte de Photoshop y pues bueno espero que les haya gustado servido y pues bueno para la siguiente parte sigamos no sé la verdad en menos de 20 likes en dos días o sea para el domingo ya tendríamos el video de cómo hacer el Photoshop que sería el domingo 17 de enero ahí tendríamos el video o el 18 16 en sí y pues bueno si veo que tiene mucho apoyo subiré la segunda parte y nada eso ha sido todo ojalá les haya gustado like, favoritos y hasta otra chau chau